Si compras un producto por internet, por teléfono o en la visita de un comercial a tu domicilio y después te arrepientes, tienes 14 días para devolverlo desde que lo recibas. Es lo que se denomina derecho de desistimiento. Además, si la empresa no te informa claramente de ese derecho, el plazo se amplía. Te doy todos los detalles. Cuando realizas la compra deben facilitarte un documento con las condiciones contractuales. En él tiene que aparecer el derecho de desistimiento y la forma de devolver el producto. Pero además tienen que enviarte un documento específico dedicado a explicarte ese derecho a la devolución en 14 días y cómo hacerlo. Si no te facilitan ese documento, ni al realizar la compra, ni al recibir el producto, el plazo para devolverlo se amplía. Y vaya si se amplía. En ese caso, mientras no te envíen la información sobre el derecho a la devolución, tienes hasta 12 meses para ejercerlo. Si durante el proceso de compra no te informan de que tendrás que asumir tú con el coste que representa la devolución, ésta correrá por cuenta del vendedor. Y si al comprarlo contrataste el pago del producto a plazos mediante un contrato de financiación, no tendrás que pagar ningún tipo de penalización a la financiera. La empresa tiene que devolverte tu dinero antes de que transcurran 14 días desde que le informes que vas a ejercer tu derecho de desistimiento. La devolución debe ser íntegra. No puede quedarse con ninguna cantidad. Ojo, con ninguna cantidad. No puede indicarte que se quedará con el coste que le representó enviarte el producto. Solo hay una excepción, que te ofrece varias modalidades de entrega en tu domicilio, que optaste por una distinta a la más barata. En este caso, podría quedarse con la diferencia entre el coste del envío que elegiste y la que le hubiera resultado menos costosa a la empresa. Y atención a esto. Si se produce un retraso injustificado en la devolución del dinero, tendrás derecho a reclamar que te reembolse el doble del importe que pagaste. Así que si transcurre ese plazo y no te ha devuelto, te comunica que se niega a aceptar la devolución o te exige que corras tú con los gastos de envío, pese a que no te informo de ello durante la compra, llega el momento de reclamar. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes.